En otras noticias les comentamos que un vehículo fue consumido por un incendio en la urbanización Prados de Venecia, uno en Soyapango. Bomberos lograron sofocar las llamas, pero el automotor fue consumido en su totalidad. Los socorristas no detallaron las causas que habrían ocasionado este percance, en el cual no se reportaron lesionados ni víctimas mortales.